La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. Toque Bequeda, conmigo. Le preguntan si no opina que el movimiento estudiantil debería también estar o formar parte del diálogo con la MUT. Le preguntan si la rectora de la Universidad Central de Venezuela tiene el período vencido. ¿Qué pasa con las elecciones? Le preguntan si usted quiere ser rector de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, ¿por dónde comenzamos? Voy a comenzar con la primera parte y la última. Mire, yo creo que el gobierno y nosotros hemos sido en ese sentido bastante institucionales. Le hemos enviado una comunicación al ministro para la educación universitaria, al ministro Rodríguez Torres, a la fiscal general de la República y a la Procuraduría. Al ministro de Educación universitaria lo invitamos a una reunión del Consejo universitario para discutir con él los asuntos de la universidad y la situación de los estudiantes. Al ministro Rodríguez Torres para hablar acerca de la represión. Y a la fiscal acerca también de lo mismo, la represión y los ataques contra la universidad. Es decir, nosotros estamos dispuestos a dialogar con el gobierno para buscar formas que permitan que podamos superar los problemas de violencia política y en un caso los problemas presupuestarios. ¿Un paro es un diálogo? Un paro es una acción de los gremios, en este caso... Porque ustedes tienen un paro el jueves. El jueves. Si eso lo convoca la Federación de Asociación de Profesores, es una cuestión gremial que no... Y es puntual por 24 horas. Sí, 24 horas. Y creo que es noble los objetivos. Nosotros como autoridades no... Nunca está plante... Perdón, no está planteado un paro nacional de universidades. No, creo que no... A Mario Belmonte lo descarta. Creo que no será lo adecuado. Creo que este es un paro, bien para un día y para apoyar a los estudiantes. Me parece que el objetivo es correcto, es noble el objetivo, pero no estoy de acuerdo con un paro indefinido o con un paro... Porque yo creo que, como se decía en la época que yo estudiaba, estudiar y luchar. Estudiar y también participar políticamente es lo sensato, es lo correcto y es lo maduro. Es decir, mantener la universidad abierta es la mejor manera de contribuir con la lucha que estamos llevando a cabo las universidades. Y con respecto a los estudiantes, creo que lo ha dicho Ramón Guillermo Aveledo de manera muy equilibrada. Los estudiantes tienen su propia agenda y son sus propios dirigentes. Ellos no pueden sentarse a dialogar mientras estén sus compañeros detenidos o en régimen de presentación. Mientras haya esa represión feroz que ha habido contra los estudiantes, esa raza que mencionamos al principio del programa. Y mientras no se le asegura que van a ser tratados con respeto. Claro, lo que pasa es que muchos estudiantes están en voluntad popular, muchos están en Primera Justicia, muchos están en Un Nuevo Tiempo, muchos están en Acción Democrática. Pero ellos tienen una unidad desde el punto de vista gremial como dirigentes estudiantiles. Es verdad que te amas. O sea, tienen un doble discurso, tienen una doble cara. No, 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 no. Cuando me presento como estudiante me pongo la franela de estudiante. No, 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 no. Cuando voy a Primera Justicia me disfrazo de Capriles. No te olvides, Mingo, que en la época nuestra la gente militaba en el BIDI, en el PCB, en ADECOPEI y era dirigente estudiantil. Igual ahora los estudiantes tienen militancia política y además son dirigentes estudiantiles. Eso no tiene nada, ninguna mácula. Lo que tienen es que actuar como dirigentes estudiantiles y lo están haciendo para poder entenderse como grupo con el gobierno. Ellos como grupo consolidado. Y han solicitado un diálogo, pero un diálogo que bajo ciertas condiciones... Maduro los ha llamado a Miraflores. Sí, pero los llama mientras están reprimiendo, los llama mientras el estudiante es detenido, los llama mientras se viola el Estado de Derecho y mientras los propios abogados nuestros se les dificulta para atenderlos porque no los dejan entrar a los sitios que están recluidos. Se tienen muchas dificultades para ellos. Mientras eso ocurra, ¿qué es lo que ocurre cuando hay un diálogo y hay guerra? Aquí no hay una guerra. Cesa el fuego y se entiende la gente. Cuando los países están en guerra aquí, que no hay una guerra, sino hay un conflicto, debería cesar la represión, dar una muestra de que el diálogo va a ser fructífero, cesando la represión, permitiendo que protesten pacíficamente, no creando zonas de exclusividad para que no participen los estudiantes. Es decir, hay que dar algunas, no concesiones, hacer vigentes valores que están en la Constitución que a los estudiantes les es muy importante. Mientras eso no ocurre, es muy difícil que los estudiantes se sientan a dialogar. Además, están dirigidos por ellos mismos. Los estudiantes no son un apéndice de la mugre y de las autoridades. Cuando hay elecciones en la Universidad Central, Cecilia García Rocha, además tengo entendido que Cecilia García Rocha va a ser interpelada por la Asamblea, se le acusa de corrupción. Sí, hay por allí, eso tampoco ayuda al diálogo. Ha habido constantemente un señalamiento contra todas las autoridades, en este caso contra la rectora, ahora particularmente y contra el vicerrector administrativo, acerca de procedimientos administrativos, vamos a llamarlo de esa manera, no cónsono con lo que dice el gobierno que debe hacerse. Al respecto hay que decir lo siguiente, nosotros vamos a ir a esa interpelación, va a ir la rectora, pero una vez que haya el asesoramiento y que haya un estudio correcto acerca de para qué se le convoca, que nos enteremos para eso, tengamos los documentos necesarios para presentarnos allí, no vamos a evadir esa cita, esa comparecencia, pero vamos a ir obviamente, una vez que estemos enterados, para qué se le cita, cómo se le cita y quién le acusa y de qué se le acusa. ¿Y Cecilia García Arrocha en unas próximas elecciones se lanza de nuevo como candidato? No, no, no. Ella termina su periodo. Ella termina su periodo y habrá unas elecciones. ¿Y Amalio Belmonte va a ser candidato? Sí, Amalio Belmonte va a ser candidato, junto con, me imagino que habrá otros candidatos, porque estamos esperando simplemente que haya la convocatoria, es decir, no nos trasnoche. ¿Cuántos candidatos cree usted que va a haber? Es posible que haya tres o cuatro candidatos, históricamente han habido cuatro candidatos. ¿Qué define esas planchas y esos apoyos? Es decir, ¿qué define en cuanto a postura? Obviamente habrá la postura de quienes creemos una universidad abierta, democrática, con respecto a la autonomía, una universidad independiente del gobierno, habrá un candidato oficialista, siempre lo ha habido, que cree que la universidad tiene que estar al servicio del gobierno, representar al gobierno, habrán otros candidatos a lo mejor que tengan una postura parecida a la que podamos asumir nosotros, pero en todo caso, el conflicto democracia, autonomía versus autoritarismo va a estar presente. No solamente eso, porque sería muy malo que fuese así. ¿Cuándo serían las elecciones? Pensábamos que iba a ser este semestre, no ha sido así. Creemos que va a ser este año, ojalá no pase este año, porque tenemos ya dos años, que la Corte Suprema nos dijo que siguiéramos gobernando a pesar de que había, hace dos años, en junio de hace dos años, había que convocar elecciones. En junio de este año cumplimos dos años con un plus, pero obligado por el gobierno. Está igualito que el Consejo Nacional Electoral. Sin duda, casi. Se nos agotó el tiempo. Bueno, gracias por la invitación, amigo, y gracias a quienes nos están... Amigos, tenemos que levantar este toque de queda por hoy, recordándoles que quien tiene salud, tiene esperanza, y quien tiene esperanza, lo tiene todo. Será hasta el próximo toque de queda y sigan con nuestra programación. Toque de queda con Mingo.